El éxito de nuestra escuela El éxito de nuestra escuela El éxito de nuestra escuela Vivir cerca de los pobres y los jóvenes Y formar la familia de María Tu corazón sin fronteras Fuiste y serás champañar Por eso el mundo se alegra Cantando tu santidad Tu corazón sin fronteras Queremos hoy imitar Siguiendo fieles tus huellas De entrega y fraternidad El ardor que había en tu corazón Te llevó a no poder ver a un niño Sin sentir el gran deseo de decirle Que grande es el amor de Jesucristo Es que tú, incansable servidor Al andar sin fronteras mil caminos Fue con sereno seguir tu misma seta Tras Jesús como tu San Marcelino Corazón sin fronteras Fuiste y serás champañar Por eso el mundo se alegra Cantando tu santidad Contigo a la santidad Contigo a la santidad Cuenta que te hagan No